... Bueno, como os decía, vamos a empezar... Bueno, no os decía nada, como os digo ahora. Vamos a empezar con las prácticas, las terceras, ya está la tercera vuestra... ...y con qué sería el segundo trabajo que yo os voy a proponer, ¿vale? Este segundo trabajo va a estar a caballo un poco entre este segundo bloque, ¿vale? El segundo bloque de contenidos y también va a tener que ver temas del tipo... ...o sea, en el fondo, este de metodología de intervención vais a tener seguramente que mirarlo en algún momento... ...o sea, no os voy a cerrar que el primer trabajo sí que va a estar muy centrado en el bloque 1... ...para no despistaros demasiado, aparte de que ya lo estaréis. Pero este ya va a haber un bloque de referencia y el resto del temario lo podéis utilizar... ...y el resto de los conocimientos mundial también, ¿vale? ...para lo que sea. Pero en este caso, sobre todo el 2... ...y luego el tema en el que vamos a hablar ya un poquito más de comunicación y algo de calidad. De calidad hasta que no veamos en clase específicamente ya temas de calidad... ...ahí sí que nos puedo dejar, entre comillas, pensar demasiado... ...os voy a hacer un mix entre clases casi directivas, ¿vale? Porque sí que os estaré mostrando cosas porque habrá temas de los que no hayáis oído hablar en la vida. Pero sí que lo mezclaré con cosas que sabéis porque vosotros sois consumidores ya... ...sois consumidores, ¿no? Sí, ¿no? Consumís comida que os dan vuestros padres, por lo menos. Sois consumidores de servicios, servicios en la universidad, de ordenadores, de móviles, de todo, ¿vale? De servicios públicos sanitarios y tal. Entonces, en definitiva, vamos a tener que ir mirando ya cosillas de esas. Bien, como os decía, el segundo bloque, sabéis que lo tenéis en la web y lo podéis buscar... ¿Y qué os creéis? ¿Que van a ser preguntitas cortas todos los trabajos? Vale, os propongo esto. ¿Esta práctica de qué va a ir? Vamos a analizar, hemos analizado lo que era fisioterapia y lo que podíamos hacer... ...y no me he metido en técnicas ni en nada, ¿verdad? Ahora estáis ya viendo valoración, si no me equivoco, también... Con lo cual, de valoración apenas os voy a decir demasiado porque ya lo están diciendo en otras asignaturas. ¿Para qué vamos a duplicar? ¿Vale? Si hay dudas, hablamos y si no, continuéis con lo que ya tenéis en otras asignaturas. Pero a mí lo que me gustaría que analizáramos en este segundo trabajo es... ...básicamente lo que hacemos los fisioterapeutas. Está bien hecho, va bien dirigido, nos fundamentamos en cosas realmente ciertas a la hora de plantear nuestra actuación como fisios. O sea, usamos técnicas que sabemos que no funcionan y las seguimos usando. Usamos pocas técnicas que no utilizamos por no parecer algo que no queremos parecer y las podríamos usar porque funcionan. ¿Es ético usar el placebo? Por ejemplo, si yo sé que hay una persona a la que yo le voy a hacer ejercicio y el ejercicio realmente le va a hacer... ...y está súper empeñada en que, como a su tía, le quitaron los dolores de espalda con masajes... ...y yo diciendo, pues es que no te hago nada con este masaje, el problema que tienes es debilidad o simplemente tus emociones... ...yo que sé, cualquier cosa. Y cojo y sí que le digo, venga, vale, te hago un masaje y realmente no tendría por qué hacerlo. Pero lo hago y durante el masaje le como la cabeza, estoy ahí, exploro cosas, hablo, me la llevo a mi terreno... ...la voy haciendo que se vaya cada vez acercando más al concepto que yo quiero de hábitos saludables y no sé qué... ...y utilizo realmente el masaje como si fuera un micrófono a través del que yo le hablo. Y gracias a eso me escucha. ¿Me explico? ¿Eso sería ético? ¿Está bien hecho o no está bien hecho? Si yo sé hacer, hice algún curso de acupuntura y sé poner agujas y sé que hay un 33% de posibilidades de que lo que estoy haciendo sea totalmente inocuo... ...pero a la persona le haga algo, porque al meterle una aguja, la sensación, ves, tal, el ki, busco el ki y te doy ahí en el asunto... ...y tú haces ¡Uy! ¡Un calambre! Y a lo mejor es que has tocado un nervio, yo qué sé. Imaginaos. No es así, ¿vale? Pero imaginaos. Y la persona dice ¡Qué bien me siento! Y tú dices ¡Joder! ¡Madre mía! O sea, se está curando a través de... ¿de qué? De ciencia infusa realmente. Pero ahí debajo de eso hay algo, ¿no? La psicología tiene muy bien descrito esto, del efecto placebo, por ejemplo. O del efecto que puede tener una persona cuando actuamos sobre la salud de la gente sin hacerle realmente nada. Si no, los curanderos no tendrían nada que hacer. Y de hecho tienen mucho que hacer. A veces más que nosotros. Entonces, todo esto... Cuando yo cojo, por ejemplo, a alguien para caminar o para que se mueva, llega a una casa y los familiares no se mueven. Nosotros estamos baldados, no podemos más, tal, no sé qué. Le cojo y le digo ¡¿Cómo estás tal, Pepito?! ¡Qué guapo estás esta mañana! A ver, ven un momento, anda. Ponte de pie que vamos a caminar un poquito. Ven para acá. Y hace así y sin apenas tocarle, coge, se levanta y se pone a caminar. Y los familiares por detrás. Y entre ellos, ¿tú puedes creer? Y ahora con él lo hace. Y no sé qué, encima me odian a mí. Bueno, no te odias, ¿no? Pero dicen, joder, es que claro, contigo es que lo hacen todo bien. Digo, no, vamos a ver. Es que hay que saber más o menos transmitir las cosas, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la importancia de la comunicación, por ejemplo, para todo este tipo de historias. Porque podemos llegar a conseguir cosas de personas que no les estamos diciendo lo que hacen. Lo que queremos que hagan. O podemos conseguir lo que sea. Si eso es un arma, ¿no? Y es terapéutica. Y es física porque se transmite a través de ondas. Entonces es fisioterapia. Tú no te rías porque luego seguro que le vas diciendo a tu padre todo esto. Y tú se lo contarás luego a tu padre. Y tu padre vendrá un día de estos y me dirá, cabrón, ¿quieres destruir mi mundo sanitario? ¿Vale? Es broma, ¿eh? Me refiero a que si la palabra es a lo que podemos usar los fisioterapeutas, ¿vale? Podemos aprender de los psicólogos muchas cosas. Le he dicho que venga. Pero sí que eso le he facilitado. Ni le he pegado un tirón no sé qué y mirad que sonrisica. Es broma. Es broma. Eso le era eso. Si yo puedo conseguir eso, imaginaos, es una gilipollez de ejemplo, pero el único que se me ha ocurrido es que ya estoy fatal. Pero el tema está en que podéis conseguir más cosas. Son tan importantes las técnicas en sí, porque en el tema, por ejemplo, en el bloque de temario, tenéis aquí. Ciencias, modelos, técnicas, instrumentos sobre los que se fundamenta y articula y desarrolla la fisioterapia. Importancia de comprensión de las estructuras anatómicas y de las relaciones que hay entre ellas. ¿Vale? Pues eso que pone ese tema ahí tan tal es decir, vamos a ver, ¿qué técnicas podemos utilizar? Cinesiterapia, masoterapia, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Realmente están apoyadas en algo que haga que lo vayamos a utilizar y consigamos lo que realmente buscamos? O sea, que sean efectivas. ¿El Kinesio Tate es de verdad efectivo? O los colorcitos sí que se los puso Beckham, hizo mucho. O que una persona le se vea aquí del brazo con sus colorcitos aquí, una cinta que hace y otra que hace ahí, y con la complicación tú miras y dices, joder, esto tiene que ser bueno. Esto tiene, seguro que funciona, ¿eh? Porque si aquí la tira esta está en aquella dirección y esta está por aquí, y luego hay una que se abre así en tres aquí, me hace así como... Esto tiene que molar. O como la gente que se pone, le duele la... Es que tengo la muñeca, ¿cómo se dice esto en Lorca? Recalcá. ¿Eso lo habéis oído alguna vez? El recalcón. Cuando recalcáis algo es porque lo habéis machacado, ¿no? Pues eso, un recalcón, o que se te ha abierto la muñeca. ¿Qué ibas a decir vosotros? ¿Qué se ha abierto la muñeca? Pues si se abre la muñeca, imaginaos, haces así y te ves ahí hasta el cubito, el radio, las venas, ¿vale? Ese tipo de cosas que nos decimos. Pues te pones una muñequera que es elástica y ya no te duele. O ya tienes menos problemas. Ya ves tú. Si lo único que estás manejando, como mucho, es la circulación. Pero te la ponen. Médicos de familia, eso alguna vez, ¿no? Lo habréis oído. Es que he llegado con la muñeca mal al médico de familia. El médico de familia dice, venga, te receto una muñequera. Tienes que llevar una muñequera para sujetarte la mano. Vas a la ortopedia y tienes una muñequera de esas que es como si hubieras cogido un tubo elástico de estos, una venda de tubo elástica, le haces un agujerito y te la pones. Y ya la persona ya se siente mejor. ¿Por qué? Por el efecto psicológico que tiene la propia presión de, por ejemplo, una venda o una muñequera o una rodillera sobre la salud de los demás. Pero ¿por qué entonces eso no se utiliza y potencia como arma terapéutica? Pues es genial. Como si le coges y le decís a alguien, espera, tranquila, le duele el hombro, ¿no? Y hacéis así y dices, espera, espera. Vale. Ya está. Y empieza, joder, pues. Yo esto se lo he hecho, se lo hago alguna vez a algún vecino, alguna vez, pues no se lo haces a alguien que le vayas a cobrar. Pero que coges y lo haces, tal. Algunos te dicen, mira, pues no me has hecho una puta mierda. Y otro te dice, no, la verdad, mira, la verdad que no estoy tan mal. Ahora estoy mejor. Y tú. ¿Vale? Así de ese modo, cuando digáis, tengo unos recursos X para formarme en técnicas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esos recursos? ¿Los voy a malgastar si son limitados o no? Cuando tenéis un juego en el que tenéis vidas ilimitadas, ¿a qué malgastáis vidas? No da igual, el Mario Bros, el Mario Galaxy, pues si da igual. ¿O no? Encima no hay estadísticas de estas de porcentajes ni nada. Ahora, cuando le habéis echado la monedica a la máquina, a que no derrocháis tanta vida. Pues aquí se trata de eso. Si vais a dirigir vuestros esfuerzos profesionales hacia formaros en técnicas, tener claro cómo vais a actuar, qué tipo de actividades vais a hacer, si van a ser más terapéuticas, de promoción, de la salud, mantenimiento, ¿vale? Recuperación, lo que sea. Todo eso tendréis que saber analizar si realmente funciona o no funciona, si realmente es útil o no es útil, si cumple con nuestros objetivos o no, ¿vale? Después de esto, que realmente no es nada más que para que os creáis que hay algo detrás de estas preguntas, os pregunto esto, ¿cuáles son los principios técnicos básicos en los que se basa la fisioterapia? O sea, las técnicas, ¿vale? Y como disciplina terapéutica, preventiva y de desarrollo profesional, pero focalizándonos en las personas. Ya no estamos hablando de gestión, ni de empresas, ni de proyectos. Estamos hablando de cuando trabajamos y tratamos a personas. ¿Personas son solo personas físicas? Bueno, está mal dicho. ¿Son solo personas individuales? Pues siempre somos físicos y jurídicos de alguna manera. ¿O hablamos de colectivos también? ¿Sabéis qué es responderme? Cuando yo estoy haciendo esta pregunta, ¿creéis que me refiero solo a personas o individuales o a personas como colectivo también? ¿Me lo sabéis responder? Chicos, decir algo, si no pasa nada. Dime. Como colectivo también. Como colectivo también, perfecto. Exacto. Porque podemos actuar sobre personas, o sobre unas cuantas personas, o sobre un colectivo, o sobre un grupo heterogéneo, homogéneo, que merece más la pena, ¿me explico? Todo este tipo de planteamientos, mirad a ver cuáles son esos principios técnicos. Tendréis primero que delimitar cuáles son las técnicas que más se utilizan en fisioterapia o que se usan en fisioterapia. Métodos, lo que queráis, lo que encontréis por ahí. Y a partir de ahí, mirad un poquito y analizar cada una de ellas, un pequeño análisis, para ver cuáles son los principios técnicos en los que se basan. Porque puede ser que estemos analizando, por ejemplo, el kinesiotape. El kinesiotape es el de colores, a ver si me estoy equivocando, ¿no? Es ese, ¿no? El kinesiotape, ¿sabéis cuál es el que os digo? El que es de colorcitos, elástico a veces y tal. Pues, de cada una de esas cosas que digáis que se hacen en fisioterapia, profundizad un poquito y vamos a ver cuáles son los principios que tienen. Porque si son magufias, ¿sabéis lo que es magufia? Si digo mago y ufia, ¿vale? Mágicos religiosos. Imaginaos que tiene algún tipo de explicación mágico-religiosa de algo y que no tenga una explicación así de verdad que podamos llegar a palpar. Cuando tengáis miedo a lo mejor ya os ponéis a plantear si hay energías o no. A lo mejor las hay o a lo mejor no. Pero ahora vamos a trabajar solo sobre lo que podéis demostrar con argumentos de verdad. O que podéis encontrar realmente en artículos y cosas así. Después, ¿en qué consiste en definir un poco cada grupo? ¿Cómo creéis que se define, valga la redundancia, terapia en sí, reeducación, recuperación funcional, actividad de promoción y mantenimiento de la salud y si encontráis alguna otra denominación de algo que esté relacionado con cosas que hacemos en conjunto, ¿vale? Pues podemos poner cuidados paliativos, ahora lo añado, cuidados paliativos. Pero estaría casi dentro de terapia en el fondo. ¿Vale? ¿En qué consiste cada uno? ¿Cuál es la definición que como grupo le dais? Y lo analizáis a ver si realmente a veces al hablar de reeducación, no he puesto rehabilitación y también lo voy a poner. De reeducación estamos hablando de rehabilitación. O a lo mejor a veces ya no se usa rehabilitación porque como tenemos aversión al rehabilitador, ya rehabilitación no. Pero rehabilitación, ¿qué es? ¿Habilitar para hacer algo, qué es? Si yo, por ejemplo, volver a darle solución, su función, sí, muy bien, eso, volver a darle la función, perfecto. Y entonces, ¿reeducación no sería lo mismo? No lo sé, eso es lo que tenéis que responder. Volver a enseñar a hacer esa función. Pero entonces, volver a enseñar a hacer, si es que está diciendo lo mismo, ¿verdad? Como no lo sabes, ¿qué hay que hacer? Trabajárselo, ¿vale? Y tener una opinión sobre esto. En el fondo, lo que os pido es que os planteéis preguntas y trabajéis temas para que os forjéis una opinión de las cosas y un conocimiento de las cosas. Siguiente pregunta. Ya que sabéis lo anterior, ¿qué abordajes podemos hacer? Aquí ya sí que se va todo ya un poco más hacia difuso. ¿Qué abordajes podemos hacer de los problemas de las personas? Si lo podemos hacer más individual, grupal, sistémico, global, específico, inespecífico, por objetivos, por demanda, por síntomas, por signos, por patologías, por discapacidades. ¿Cómo creéis que tenemos que enfocar cosas? Los trabajos, ¿vale? Y lo último, ¿tenemos que tratar a la gente según nuestros objetivos técnicos o según sus demandas, sus intereses, sus expectativas, sean las que sean? Si es, hazme un masaje y transportame a la luna. ¿Eso lo podéis hacer? ¿Cómo que no? Es que le tienes que preguntar, ¿cuál es tu luna, cariño? Pues entonces te voy a presentar a alguien que hace masajes de esos. Yo es que soy fisio. ¿Vale? Le podéis decir eso. Es broma. Según las expectativas. Las expectativas pueden ser una persona que no tiene pierna, decir, vale, yo quiero coger y volver a entrar en el ejército y estar a pie de guerra, vamos. O sea, hacer lo que hacen todos ahí en el campo de batalla. Obviamente es una expectativa irreal o no. Con los medios actuales es irreal. Según Starship Troopers, no. ¿Habéis visto la peli de Starship Troopers? Ahí ya da igual. Se rompe el brazo, le ponen así no sé qué con unos líquidos dentro, ¿verdad? Y sigue el tío pegando tiros. Pero bueno, actualmente no es real. Entonces, ¿cómo tenéis que manejar eso? ¿Y cómo solucionáis entonces, si todas esas preguntas no tienen una respuesta fija de sí o no? Porque tendréis que explicar el por qué. ¿Cómo solucionamos la incompatibilidad entre lo que nosotros queremos y creemos y lo que nuestros clientes, pacientes, usuarios, llamarlos X, desean, esperan, quieren o piensan que debería ser todo? ¿Vale? ¿Os queda claro? Os lo voy a compartir en la carpeta de documentos de apoyo para que tengáis acceso y así lo podéis copiar. Es que eso lo hago por ti, porque la otra vez lo hiciste igual. ¿Te das cuenta? Sí. No es más fácil que yo que me digas, ¿ahora me vas a pasar eso? Pues el pensar y no hacer es una tontería. Es como que te gusta alguien y no decírselo. Es una gilipollez, porque te pierdes la posibilidad. ¿Vale? Bien, lo dicho, a currar. Bueno, pues como os comentaba, supongo que la práctica hoy es un poquito más, ya más, más densa, y lo habréis notado. ¿Vale? Ya la siguiente todavía será un poquito más avanzada, aunque será más o menos del mismo estilo que esta, ¿vale? ¿Os parece que hagamos, en vez de una exposición ya de todos, que vayamos contestando según lo que opináis cada una de las preguntas, en grupo? Es otra manera de hacerlo. Y así vamos viendo cómo vamos tirando, ¿vale? Bien, en cuanto a los principios técnicos básicos en los que se va a basar la fisioterapia como disciplina terapéutica, ¿qué habéis interpretado cada uno? ¿Qué creéis que puede llegar a...? ¿Quién va a hablar? ¿O quién tiene algo que decir? Tranquila. Por tener espacio. A ver, ¿qué habéis puesto en este punto, en esta pregunta? Venga, lanzaros, y aquí estamos. Más o menos en lo que se basa la fisioterapia o lo que hemos encontrado en la definición. Aplicación de agentes físicos como forma de tratamiento para los distintos problemas o patologías que puedan afectar al ser humano. Claro. Pero, por ejemplo, entonces yo te digo, vale, entonces como agente físico o principio técnico básico podríamos hablar de cinesi-terapia. Aplicación de movimiento. ¿Y hablaríamos de electroterapia? Sí, es más, lo sostenemos todos. Movimiento, corriente eléctrica, luz, calor, frío, agua... Vale, entonces, en este sentido, esos principios técnicos, ¿vale?, en los que se basa, tendremos que analizarlos luego un poco para el trabajo. En plan de, ¿realmente qué efecto pueden tener sobre el organismo? Si tienen un efecto probado o no. Se presupone que sí, pero es lo que tenéis que aprender. En vez de contaros yo esos efectos, los podéis llegar a ir aprendiendo analizando, ¿vale? Bueno, vosotros lo habéis dividido en movimiento, corriente eléctrica, luz, natural artificial, calor, frío y agua. Te das cuenta de que, por ejemplo, la luz también puede provocar calor, ¿no? Porque luego tienes movimiento, masoterapia, cinesioterapia, mecanoterapia, ¿no? Luz natural, foto, helio y climatoterapia. Pero, por ejemplo, la termoterapia te aparece como calor, pero la luz también puede provocar eso, el infrarrojo. O sea, es una clasificación. Cada vez que miréis una clasificación e intentéis aprender a través de una clasificación, pensad que no es nada más que una simplificación de algo mucho más complejo. Y siempre que se clasifica lo que sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué creéis que ocurre? Pues es como que se encasilla demasiado en lo que... La naturaleza en el fondo tiene tantas asociaciones para funcionar como funciona que cada vez que la intentamos clasificar, si tuviéramos que construirla nosotros, siempre funcionaría mal. Que si os dais cuenta, coño, que eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que intentamos sistematizar algo, como por ejemplo el tratamiento de una persona que sufre, lo hacemos mal muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué será? No abrimos nuestras opciones, nos centramos simplemente en una determinada cosa. A eso iba con lo de individual, grupal, todo eso. O sea que al intentar tratar en este sentido, estamos haciendo eso, olvidando otras cosas. Incluso, ¿habéis llegado ya a ver Jesús, 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 Jesús? A ver el tema de la lucha entre terapeuta ocupacional y fisioterapeuta por hacerse hueco. ¿No habéis oído hablar de ella? Yo no la he visto. Mi compañera de piso está en tercero de terapia. Y ya todos los días viene a decirnos que a ella no se les conoce, que no sabemos verdaderamente la importancia que tienen en lo que hacen, como ayudarle a una persona a adaptar a lo mejor su nueva vida, tras haber sufrido a lo mejor un accidente o una enfermedad o cualquier cosa, a ese nuevo estilo de vida, a adaptarse a lo que va a tener que aguantar durante el resto de su vida. Claro, pero eso también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Digo yo que sí, pero... Al final no va a ser más quizá que... Nosotros tenemos que ir de aquí a Murcia, ¿no? Podemos ir de aquí a Murcia, podemos ir andando... Hombre, ¿cómo poder puedes...? Mi abuelo se vino andando de un campo de concentración francés, a ver, se fue a Lorca andando. Yo no sé cuánto tardaría y qué comería, pero vamos. Lo hizo. ¿Podemos ir andando? ¿Es posible? Podemos ir en coche, también podemos ir en todoterreno. Pero es que también podemos ir en bus, en tren, en avión... Bici. ¿Se puede ir en avión? Hombre, no hay aeropuerto. Bueno, si te vas a San Javier, luego vas a juntarse. Bueno, que hay diferentes opciones o maneras de ir, por ejemplo, de un sitio a otro, ¿no? Puede ser que para conseguir la salud pueda haber diferentes profesionales que nos puedan ayudar y cada uno nos ayudará desde su perspectiva. ¿Qué es lo que tienen en común los medios terrestres con los que podemos ir a Murcia desde aquí? ¿Qué tienen en común? Consumen combustible. Consumen combustible, pero eso también lo tienen en común con un avión. ¿Qué te llevan? Que te llevan como un avión. ¿Qué? ¿Es a nivel terrestre? ¿Lo tienes a nivel aeropuerto? Claro, hombre, que tienen ruedas y van con ruedas, ya sean metálicas o... Van, van, ¿eh? Pero también está de... No, pero no van... No, 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 joder, no te coges un avión, te coges la A7 y destrozas todas las... Con las alas te cargas todos los estos, los... Las farolas. Las farolas, ¿no? Bueno, que van por la tierra y tienen una serie de características comunes, pero luego, si vas en un coche tienes unas comodidades y unas ventajas inconvenientes, si vas en autobús tienes otras ventajas, otros inconvenientes, si tienes un problema y necesitas ayuda para readaptarte a tu vida nueva por culpa de que te falte un brazo, ¿vale? Eh, obviamente, un fisioterapeuta te podrá ayudar de una manera y un terapeuta ocupacional te podrá ayudar de otra, ¿no? Eso está clarísimo. La historia está en que luego, encima, según la forma de ser que tú tengas, si tengas terapeuta o tengas otro fisioterapeuta, va a ser también diferente. Por eso, quería que analizarais esto, esa primera pregunta, cada uno desde vuestra perspectiva. Vosotros lo habéis hecho cogiendo una clasificación, ¿vale? Es una manera de hacerlo y está bien. Ahora simplemente tenéis que analizar, pues más o menos, en qué se basa cada uno de esos principios para ver si están apoyados realmente con bibliografía o con estudios o si son verdad. O sea, aquí estás hablando de una cosa que se llama climatoterapia, que yo todavía no he visto en ninguna clínica que apliquen la climatoterapia a las personas. Y se me ocurren maneras, ¿eh? Bueno, tenemos a una persona deprimida, ¿no? ¿En qué época del año se deprime más la gente o menos? En invierno. En invierno se deprime la gente. Y en verano se animan más. Vamos a poner eso, ¿no? Coño, pues si tenemos a una persona deprimida, como fisioterapeuta, yo monto una empresa que lo que haga sea facilitarte la posibilidad de que siempre que vivas en el mundo, vivas en verano. Y una pregunta, ¿eso? Te llevo a los sitios donde siempre es verano. Ya se te ha quitado la depresión. No podríamos verlo incluso como termoterapia. Viene a ser por la temperatura prácticamente, ¿no? No, no tiene nada que ver. Bueno, climatoterapia. Ellos han visto climatoterapia. Me está comentando que el problema, lo digo por si no lo oís bien por allí. Climatoterapia me comenta que realmente el efecto sobre todo es por la temperatura. ¿Creéis que solo eso? La humedad. La humedad y qué más. La humedad influye, pero también le puedes, puedes meterle a algo que te dé calor, también le puedes meter humedad, ¿no? Venga. Pero la termoterapia no es algo más focalizado, por ejemplo, en la articulación o en la zona afectada. La climatoterapia no sería más para todos, más global. Más global. No lo sé, porque realmente yo puedo hacerme termoterapia para mí mismo, porque yo lo que quiera sea fomentar la circulación periférica en toda la sangre, en toda la piel de mi cuerpo. Entonces me meto en una sábada. Pero entonces estaríamos trabajando a nivel psicológico, ¿no? ¿A nivel psicológico con qué? ¿Con la climatoterapia? Bueno, vamos a ver, ¿cómo afecta? Vamos a ver una cosa. ¿Os he contado de la luna y la ropa? ¿Por qué la ropa que dejáis secar a la luz de la luna se queda más blanca que la ropa que se deja secar en otras noches de mañana? ¿No sabéis eso? ¿No sabéis eso? Joder, de verdad. Eso miradlo, lo de la luna. Os digo una de las partes. ¿Por qué se queda la ropa más limpia también cuando se deja por la noche? ¿Sabéis lo que es el rocío, no? ¿El jabón por sí mismo hace algo? ¿Le echa jabón a la ropa sucia y se limpia? ¿Agua? Necesita agua, claro. El disolvente universal para que haga la reacción ese jabón, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama lo que hace, para que pueda llegar a quitar las manchas. Sí. Cuando dejáis la ropa secar y el rocío actúa también, lo que estáis haciendo es que las partes de jabón que normalmente siempre se van quedando en la ropa, ¿vale? Van interactuando con esa cota de rocío que van cayendo, van manteniendo húmeda la ropa y hacen que la reacción del jabón sea más duraria, pero muy poquito a poco. Y se queda más blanca, más blanca la ropa. Bueno, si es ropa blanca. ¿Vale? Lo de la luna llena, mirarlo. Porque eso es algo que las abuelas dicen. ¿Y ya se han encontrado cosas? Joder, cómo me encanta. ¿Qué dice? A ver, al final no vamos a hacer la práctica de fundamentos. Dice que cuando la luna llena brilla con nitidez en el cielo, es señal que la atmósfera está despejada, da lugar a una mayor condensación de gotas de aire húmedo, rocío. Me debes una birra. Ah, pues dejarte. Que una vez disueltas impregnan la ropa y tienen función oxidante similar a la que se añade a los jabones. Exacto. ¿Vale? Se ha quedado claro, lo habéis oído todos, ¿no? Lo de allí no, porque ahí estáis con los videojuegos. Y con los videos chorras. Se ha escuchado antes. ¿Vale? Mirad. Hasta esos puntos puede llegar la naturaleza a actuar. Y nosotros no nos centramos nada más que en estandarizar. En el fondo esto que yo os hago es intentar estandarizar. Lo que ocurre es que lo que intento es que os estandaricéis por donde os dé la gana. Y así de ese modo sacáis la idea que vosotros creéis de las cosas porque están todas ahí. ¿Cuánto tiempo han tardado en sacarlo de la luna? Cero coma. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenéis una historia. La climatoterapia, la presión atmosférica hace algo. ¿Nosotros qué componente tenemos básico, básico, básico? Que es el más abundante del cuerpo. El agua. ¿El agua tiene en la naturaleza algún tipo de reacción con arreglo a lo cerca o lejos que está la luna? Con las mareas. Con las mareas. ¿Nos puede afectar la luna? Hay estudios y tal. Hay gente que dice que no y gente que dice sí. Que sí. Lo lógico que podría llegar a ser. Que sí. Yo pienso también lo mismo. Aunque no lo puedes afirmar porque hay tantos factores que no se pueden eliminar los secos en esos estudios. Pero si puede afectar a una masa tan grande de agua. A una pequeña también afectará. A un nivel menor. Hombre, no te va a hacer así que hagas... Y el que vayas para arriba, ¿no? Pero que obviamente sí que puede llegar a afectar. Entonces, clasificaciones. Perfecto. Pero analizarlas bien. Porque ahí están las bajas presiones y las altas presiones. Yo tengo la experiencia de que cada vez. Como trabajo con personas mayores y los problemas siempre son más visibles. Los pequeños cambios se afectan mucho. Cada vez que hay viento o hay bajas presiones. Estas que veis las isobaras. Estas de lo que nunca veis. Que es al final de los telediarios. Cuando están muy juntitas significa que hay bajas presiones. Las bajas presiones significa que tenemos mucha presión sobre la atmósfera o sobre nosotros mismos. Entonces eso yo he notado que aumenta problemas. Provoca más fatiga o aparecen más fatigas. O aparecen más dolores de cabeza. Con lo cual algo afectará. Y la climatoterapia se puede usar. Lo que pasa es que no la podemos controlar. Se podría usar. Pero hay factores que afectan. ¿Veis por ejemplo un eje? Por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de análisis de eso. Porque si no, lo eliminaríamos y tendríamos que hacer artículos diciendo es mentira esto. O es mentira tal técnica. O no es tan cierta como se podría llegar a pensar. ¿Vale? Bien, ¿quién ha solucionado esa pregunta de otro modo? ¿Cómo lo habéis hecho vosotras? Perdón, perdón. Para mi expresión. A ver. A ver. Realmente utilizamos parte del material que recaudamos en la práctica anterior porque vimos que estaba un poco rondacionado. Hablar un poquito más alto. Vale. Y también para tu futuro profesional. Y bueno, nos hemos... Tal y como hemos entendido la pregunta, hemos dicho que la fisioterapia realiza tres funciones principales, que son la asistencia, la docente e investigadora y la investigación. Según la... Si consideramos que las funciones asistenciales y decentes e investigadora cubren los principios básicos en los que se basa la fisioterapia y en la que se focalizan las personas, encontramos que dentro de las funciones de la disciplina terapéutica las técnicas que se utilizan son las de... para el tratamiento manual directo con personas. O sea, terapia manual y a partir de ahí englobaríais... ...todos los tipos de terapia que hay. A ver, a ver. Ve diciendo unas pocas para que la gente las vea. Las oiga. ¿La estáis oyendo por allí vosotros? Habla más fuerte. O sea, tú imponte, como cuando te impones cuando no es en clase. La cinesiterapia, cinesiterapia, terapia de movimiento. Vale, o sea, que sería como la cinesiterapia en el fondo. Sí, es que creo que cinesiterapia y cinesiterapia son sinónimos. Sí, son sinónimos. Bueno, otros pensarán que no. Manipulaciones, ejercicio, reeducación postural, control motor, ¿vale? En el fondo casi lo tenéis medio explicado ya casi todo. Lo único que pasa es que luego tendríais que ir cogiendo los principios básicos en los que se argumenta, por ejemplo, el que cuando yo trabajo el control motor, eso realmente a mí me sirve para algo. ¿Por qué sirve? ¿Qué canales se utiliza? No os extendáis muchísimo, sino simplemente mirad y hacer como una síntesis lo más sintetizada posible para no necesitar que os alarguéis. Porque todo lo que pongáis de más yo ya lo sabré seguramente. Pero que yo vea que sí que os lo habéis leído. O sea, que habéis hecho síntesis de las cosas. O sea, como cuáles son las bases en las que se fundamenta otra cosa. O sea, el que la fibrolysis diacutánea realmente funcione, ya que has puesto esa. Si realmente eso funciona o es algo más comercial. Porque se vende un martillito de no sé qué o un gancho de no sé cuántos. Y como se vende eso, yo ya no lo hago con mis dedos. Con mis dedos se llamaría igual si yo hago ese tipo de... No sé si me explico. Sin embargo, mis dedos yo ya los tengo hechos. De hecho, me los regaló mi madre. Estos. ¿Vale? ¿Cómo los uso? Me los habré ganado yo. Pero me los regaló mi madre. Pero el ganchito ese de material no sé qué, no sé cuántos, que pone un nombrecito que es una marca y tal y cual, cuesta pasta. Vamos a empezar a diferenciar lo que realmente es algo que no es nada más que una idea más. Y que puede ser que mucho de lo que tenga alrededor no tenga base científica para que realmente ocurra. O para que se pueda decir que eso pasa así. O produce tal cosa. Y que vamos a llegar al final a la base. De lo que se trata con esta pregunta, al final es que digáis. Bien. ¿Cuáles son los principios realmente básicos? Que serían como esos, ¿vale? Pero vamos a sacar cada uno vuestra propia clasificación. Iría un poco por ese camino. ¿Más? ¿Habíais delimitado más? Sí, luego está la eletroterapia, ultrasonidos. Hipertermia de contacto, hidroterapia, pero hipotermia, por ejemplo, ¿has puesto? No. Si pones hipertermia, en el fondo es, la termoterapia y crioterapia en el fondo siempre se quedan juntas, ¿vale? Aunque en el fondo también tienen efectos separados. Aunque en el fondo luego cuando la aplicas durante un cierto tiempo seguido, ¿vale? Consigues justo el efecto contrario. ¿Todo ese tipo de cosas las sabéis? Tendréis que aprenderlas en su momento. Pero ya las podéis empezar a vislumbrar un poco. Para que cuando las cuenten, os sonarán mucho más y seréis capaces de ser críticos. Hay unas reglas por ahí que hablan de que si yo tengo una musculatura lisa controlando mis arterias, ¿no? Eso sí que lo sabemos. Si tengo esa musculatura lisa controlando la luz que yo puedo llegar a tener en esa arteria, cuando esos músculos provocan dilatación o constricción, ¿verdad? Eso lo sabemos. Si yo estoy aplicando un efecto, o sea, un estímulo frío a una determinada zona más de un determinado tiempo, ¿qué es lo que suele ocurrir con un músculo que trabaja durante mucho tiempo? Que se fatiga, ¿no? Entonces, si primero lo tenemos así, después de haber aplicado mucho calor, ¿qué es lo que ocurre? Se irá justo a lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una compresión mantenida en una zona? No llega a irrigación. No llega a irrigación, se produce una isquemia, que sería lo que podríamos contestar. Perfecto. Si la mantengo demasiado tiempo, ¿vale? Cuando suelto, de golpe, ¿qué es lo que ocurre? Que se inflama. Que llega mucha sangre de golpe. Se puede inflamar o no, pero llega mucha sangre de golpe. Si hemos mantenido durante mucho tiempo estructuras que necesitaban sangre y aporte para mantenerse sanas y vivas, y hemos podido llegar a hacer que casi mueran, o algunas de esas células, de esas estructuras, mueran, ¿qué es lo que va a pasar cuando llegue toda la sangre? ¿Que se la puede qué? Las puede arrastrar, que es lo que sabemos de cuando vemos torrentes de agua que llegan, pero lo que puede llegar a ocurrir, más que arrastrar, es que pueden deteriorar esa misma estructura y hacer que haya un hemorragia incluso. O que haya algún tipo de problema, tipo los que habréis visto, los síndromes por aplastamiento, los habéis visto ya. En AMQ, los veréis, los podéis buscar, todas estas cosas las podéis buscar. Un síndrome de aplastamiento ocurre cuando a una persona se derrumban a casa encima, le cae algo, por ejemplo, en la pelvis o en el pecho o donde sea, cuando llegan los bomberos veis que le quitan enseguida la... No, porque hay que mirar cómo está, hay que estabilizarlo, no sé qué, y conforme empiezan a quitar, ir viendo cómo reacciona, o sea, no se quita de golpe, salvo ya que esté en paro cardíaco, hacen así a la mierda y intentan que esa persona sobreviva. O sea, todas esas pequeñas tonterías, igual que lo de la luna, yo puedo provocar eso, pero a pequeña escala, con un dedo yo puedo provocar esa isquemia localizada en un sitio, de ahí nace una técnica en la que se basan los puntos gatillos, el tema de los puntos gatillos, el tema de la punción seca, ¿vale? Se basan en eso, en el efecto que se produce en una zona determinada, un impacto, tanto con presión como impacto o como destrucción a través de una aguja, ¿no? Todo este tipo de pequeñas cosas vamos a analizarlas para ir viendo por dónde van. No podréis hacerlas todas, ni en este caso os voy a pedir, oye, aquí os ha faltado algo, porque entre todos sacaréis de todo, ¿vale? Y es demasiado amplio como para que sea tiquismiquis ahí, pero analizarlo hasta esos puntos, hasta donde lleguéis, ¿vale? Que será por donde os preguntaré. No pasa nada, sí, lo importante es que se oiga en el fondo. Pero espérame, ¿vale? Vale, ¿más cosas? Bueno, has puesto un montón, ¿eh? Sí. Kinesiología, tal, neurología, trauma, cardio, las especialidades supuestas que tenemos, fisioterapia del paciente quemado, ostras, eso se hace poco, ¿eh? Se podría hacer más. Alteraciones psico, ¿qué? Psicosomáticas, estrés, perfecto. Bueno, pues es una recopilación de cosas que puede hacer la fisioterapia, ¿vale? ¿Quién ha recogido más cosas? Vale, voy para allá. Te voy oyendo de camino. Ya llegó. La reflexión, ¿qué es la terapia esa de que hay unas formas de reflejo en los pies que se... Claro. La esa. Como que se reflejan ahí muchos problemas que tenemos en el cuerpo, porque si hacemos mis masajes, tal, depende del masaje que hagas, pues locuras y tal. Vale. ¿Habéis puesto...? Bueno, es que salen desde el principio, ahora nos vamos a la reflexión. Nada, hemos... ¿Habéis puesto métodos y técnicas? ¿Habéis puesto método KABAT? Lo acabaréis de escuchar hace poco y habéis dicho que guay. El método KABAT lo vimos año pasado en el Congreso, o sea... El KABAT, climatoterapia, cine, electro... Estas son las que más conocemos y luego ya la de terapia de iones negativos, por ejemplo, las pulseritas esas que se vendían. Vale, pero entonces, ¿eso está dentro de la fisioterapia? Está dentro más bien de lo del efecto placebo. Bueno, pero es que tampoco sabes si realmente... Ya que habéis puesto dos, que son terapia... Han sacado terapia de iones negativos como efecto placebo y la reflexología, ¿vale? El tema está en que en este caso, la terapia esta de iones, mi padre ha llevado... Yo lo recuerdo a ver con la pulserita esta de las bolitas, seguro que os suena. ¿Realmente tiene algún tipo de impacto o no? Lo más seguro es que sea un camelo, o un canelo, que se suele decir. Pero, ¿entra dentro de algún tipo de efecto físico que nosotros podamos llegar a aprovechar? Eso no sabemos, o sea, no lo hemos mirado ni nada. Claro, no, porque ahora no tenéis tiempo. Pues es una de las cosas que podéis mirar. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que podéis perfectamente coger y utilizar a lo mejor cosas así, que la gente sí que crea en ellas y no tenéis por qué eliminarlas de la ecuación, muchas veces. Podéis aprovechar eso. Si sabéis que una persona cree en eso, si vuestro objetivo es curar y estáis informando bien, pero utilizáis técnicas psicológicas en las que a la persona le estéis convenciendo de lo que vosotros queréis, y es con buen fin, ¿quién os dice que eso está mal hecho? Eso también lo tendréis que plantear alguna vez, ¿no? ¿Os lo habéis llegado a plantear? ¿Hay alguna técnica o terapia de fisioterapia que consista en no en pegar a la gente, pero sí en hacer daño? ¿Cuál es? ¿La gastronomotólogos hacen daño? No, no, pero fisio, fisio. Los traumatólogos hacen daño, bueno, si te cortan y te rajan y tal, pero bueno, estás bajo anestesia, supuestamente. Dime, dime. La activación muscular. ¿La activación muscular? ¿En qué consiste eso? Pues que te presionan las inserciones en los músculos. O sea, estás hablando, por ejemplo, de lo que se basa el método de Boita, de presión de un punto y que salga un movimiento. No sé, pero nadie ha dicho que presionan, por ejemplo, si te duele el hombro o algo así, el problema puede venir a algún músculo que funciona mal. Ah, vale, punto gatillo, entonces. Y te lo activan, activan el músculo y para eso te tienen que apretar la inserción del músculo y eso te lo hacen aquí al cuello, por ejemplo. Sí, molesta. Yo lo utilizo muchas veces cuando estoy haciendo, yo le llamo compresión isquémica, aquí en esta universidad le llaman presión inhibitoria. Se utiliza, por ejemplo, en punto gatillo, si estamos refiriéndonos a lo mismo. No sé, es que es algo nuevo que... Si es algo nuevo, a lo mejor es algo que se le ha ocurrido a alguien y puede ser que tenga base y puede ser que tenga otras cosas que no sean tanta base, ¿vale? Y las haya metido ahí porque le haya venido bien o porque crea en ello. Eso es lo que hay que analizar. Si ya habéis metido eso en vuestro trabajo, ¿lo habéis metido? Meterlo, meterlo y lo analizáis como posible técnica de fisioterapia. Ya os digo, aquí no se trata de englobarlas todas sino de ir analizando unas cuantas, ¿vale? Pero sería en ese sentido. Si nosotros sabemos que algo hace daño, tenemos un principio ético que nos dice que no debemos hacerle daño a los demás, ¿no? Pero un daño controlado porque sepamos que hay un efecto, bien. Pero ir haciendo por ahí daño a la gente. No sabiendo realmente o no teniendo base científica para decir esto funciona, ¿a qué estamos jugando? A no tener claras las bases y principios técnicos básicos de lo que estamos aplicando. Yo me acuerdo de un hombre que era Pepe Lechuga, creo, en Lorca, que utilizaba un hueso de pollo para arreglar los equinces de tobillo, ¿vale? Y utilizaba algo muy parecido a lo de la fibrolesis percutánea o diacutánea. Que lo único que hacía era que venía alguien con un E15, grado 2, grado 2, el grado que fuera, y entonces empezaba a pasar longitudinalmente por el ligamento, por fuera de la piel, el hueso de pollo, la parte del fémur, la bolita, lo más redondeado, haciendo un daño impresionante hasta que el dolor se iba, ¿vale? Para eso hay una explicación, una que yo sepa, mínimo una, que cuando hay una rotura ligamentosa, grado 3, no sé si eso ya también habéis visto en AMQ esas cosas, hay una interrupción de las terminaciones nerviosas, se produce una analgesia puntual durante un tiempo, entonces si yo le rompo voluntariamente a alguien un ligamento para quitarle el dolor y que se vaya andando a su casa, eso es, está bien hecho, le estamos provocando más daño, pero ¿qué estamos haciendo con él? Jugando con su cabeza, te quita el dolor. La rotura de fibras para que en el momento que se regenere, se regenere... En un sentido, pero claro, eso ya lo haces con una dirección X, no haciendo ahí así, a muerte. No, o sea, conociendo si se puede utilizar, en realidad sí puede causar dolor, la rotura de fibras, pero por ejemplo porque algo se ha curado, las fibras en una dirección y están mal. Eso deberían mirarlo, deberían mirarlo bien a ver si es verdad. Me refiero, ¿no se utiliza para romper fibras musculares para que se regenere en la dirección que interesa? Eso es lo que tienes que mirar, si realmente se usa y si realmente hay base científica para pensar eso o si realmente... Pero eso es el concepto de cirio. ¿Sí? ¿Vale? Pues a eso voy, a que critiquéis las técnicas. O sea, a analizarlas de verdad, no que os las cuenten, o yo venga y os las cuente y digáis, ah, ¿qué hace todo esto? Porque si yo como profesor en mi posición digo, ciria, nos colocamos con ciria, si hacemos bla 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 bla, es muy doloroso, pero estamos rompiendo estructuras para que cicatrice de nuevo el cuerpo. Puede ser que tengáis razón, si es que no os estoy diciendo que no. Porque realmente en muchas ocasiones el cuerpo se queda bloqueado. A la hora de intentar curarse, se queda bloqueado de tal manera por cualquier... ¿Eso dónde ha sido? ¿De la cámara? Sí. Si tú hubieras visto la cara como diciendo, ¡Dios, qué he hecho! Bueno, a ver por dónde llevamos después de la explosión esta que ha provocado el colegui. Que hay veces que el cuerpo se queda bloqueado y cuando tú actúas, nosotros realmente los fisios casi siempre estamos lesionando muchas veces para provocar una reacción del cuerpo que al final lo que hace es arreglar. Reaccionar a eso que tú has hecho y arreglar lo que no estaba bien. Y a lo mejor no estaba arreglando por cualquier tipo de bloqueo. ¿Vale? Ponle que pueda ser eso. Pero ahí va a ser científica para que hagamos eso. Mira que si estamos aplicando fisioterapia y luchando por una profesión en la que realmente deberíamos de estar haciendo nada más que actividad física y poco más. Porque a lo mejor no todo es cierto. O no todo tiene una base como para que os lo creáis de verdad. Ahora, si yo os digo aquí, esto hace esto, esto y esto, ¿vosotros qué vais a hacer? Que sí. Podríamos interpretar que, por ejemplo, la rotura de fibras a nivel microscópico, que me refiero a que no afecta tanto, sí que pueda tener, bueno, según el punto de vista de cada uno, sí que pueda tener una generalidad. ¿Hay estudios que apoyan eso? Es que lo estamos buscando. Bien, eso es lo que tenéis que buscar para el trabajo. Si hay un estudio que apoya eso, yo esto, por ejemplo, era casi como un simulacro de pregunta que te puedo hacer en el examen. Te puedo decir, pero eso es de verdad, ¿dónde lo dice? Porque yo es algo que no termino de creerme. Entonces tú tendrás que decir, pues sí, mira, hay un par de estudios que hablan de esto y específicamente tratan este tema. Los ultrasonidos. Los ultrasonidos realmente cuando los aplicamos, ¿estamos realmente dirigiendo las fibras, o sea, las moléculas de no sé qué y tal y cual? ¿Es cierto eso? ¿Hay base como para creer que eso es así? ¿Vale? Porque cuando cualquiera de nosotros, los profesores, que intentamos hacerlo lo mejor posible, os mostramos cosas, os mostramos nuestra visión parcelada, con una clasificación X de lo que queremos decir y de lo que más controlamos. Lo que menos controlamos, pocos profesores cogerán o cogeremos y os lo mostraremos. Algún loco perdido habrá por ahí que no controle de lo que está hablando y encima os diga, venga, haced el trabajo de eso. Pues si me hablas de electroterapia, a mí, por ejemplo, soy totalmente necio, ni tampoco la quiero utilizar, con lo cual ni me interesa ni... Entonces no os podría decir nada de electroterapia. Pero sí que recuerdo muchas cosas, pues sí que he leído de qué va. Sí que sé más o menos de qué va su efecto, cómo funciona, qué tipo de aplicaciones puede llegar a tener. Pero claro, las tengo de haberlas leído. No me he metido a analizar realmente. Como no lo controlo bien ni tampoco me gusta mucho ese tipo de aplicación, pues tampoco la conozco de más. Ni tengo por qué. Ni digo que no se haga ni digo que se haga. El que controle mucho más, joder, porque trabaje de eso. ¿Vale? Dime. Una cosa, por ejemplo, es que tengo duda ahora por lo que acabas de decir. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, nos hemos pasado, por ejemplo, en frío, calor, no sé qué, los agentes físicos y luego... Básicos, ¿no? Sí. Y luego a partir de ahí, por ejemplo, hemos puesto hidroterapia, electroterapia. Hemos explicado un poco las bases de por qué funciona o por qué está demostrado, pero también te lo tenemos que argumentar con, por ejemplo, estudios o lo que sea, a pesar de que... Si se viene haciendo mucho tiempo y se ha analizado un poco, ¿qué es lo que puede ocurrir con algo así? Que estemos dando por hecho algo que a lo mejor... Que a lo mejor en su momento se pensó y lo está dando por hecho y ahora a lo mejor no es del todo cierto. Ejemplos de estos en salud hay un montón. ¿Os acordáis del pescado azul? Lo malo que era para el colesterol y luego resulta que... Que cabrones, no hacen nada que mandarnos este que por... A mí me gusta más el blanco, el azul no puedo casi con él. Entonces el blanco me venía mejor. A mí para el colesterol me venía mejor que se estuvieran equivocando antes. Pero ahora no, ahora me han jodido. ¿Quieren que coma sardinas? No puedo. O sea, ¿a quién le gustan las sardinas? ¿Os gustan alguno las sardinas? ¿A ti? No puedo, tío, con el olor. ¿Cómo coño las podéis comer? ¿Estás tan bueno? Yo qué sé, no puedo con él, no puedo. Pero va por ahí, eso va por ahí. Ahora, están empezando a salir muchas corrientes que van por el camino de decir que la leche no es buena. La leche animal. Pues la gente que lo argumenta, que yo soy uno de ellos, habla en ese sentido de decir, joder, que somos los únicos animales que estamos tomando leche después de necesitarla. ¿Vale? Entonces, a lo mejor se empezó a hacer porque había mucha hambre y empezaron a decir, coño, mira, las cabras estas, cuando empezaron en las cavernas a coger cabras y las tenían ahí en un corralico. Dicen, pues esto está bueno. Seguimos comiendo y a partir de ahí hay una industria que te cagas y a partir de ahí, ¿quién nos dice que todos los estudios que haya que te digan que no a esa nueva teoría no estén apoyados por empresas que perderían mucho dinero si se deja de consumir leche? Entonces, eso, trasladarlo a las técnicas en fisioterapia. Vais a estar utilizando cosas porque simplemente haya gente que haya manejado el marketing que te cagas. Porque el tema del kinesiotape es sangrante en ese sentido. Nadie conocía ni quería kinesiotape hasta que se lo puso Beckham, y es así. Entonces, vamos a... Bueno, no estoy en contra del kinesiotape. Es que es un ejemplo que es muy actual y nos dice bastante de eso. Te he cortado antes, ¿verdad? ¿Por dónde íbamos? Joder, es que me has puesto una silla aquí. A ver, diría, la has puesto también. Eso, mirad a ver, la terapia de ION es esta en que se puede llegar a basar, y a lo mejor tiene algo de cierto, y a lo mejor sacando lo bueno que pueda llegar a tener una, que es un canelo a lo mejor, ahora mismo, entre ese pequeño efecto que tú puedas tener y enfocado y dirigido en otro sentido, puedes llegar a sacar una nueva técnica tú, que le llamas X, y le pones una C con un circulito de copyright, joder, y te forras. Dime. ¿Y eso? ¿Qué más cosas tienes que decir? La reflexología. Ya que has sacado reflexología, eso se basará en algo, ¿no? Sí, o sea, en la reflexología hay muchos estudios, en realidad, o sea, hay mucha gente que lo aplica y que tal y cual. Pero no está validado a lo mejor científicamente que se diga, ¿esto es así? No, no suele. Por eso. Está muy difuso a lo mejor, se conoce, hay gente que a lo mejor lo aplica, pero no hay nadie que diga, si es así de verdad. Vale. ¿Podríais hacer vosotros que habéis sacado esto una pregunta de si realmente, aunque la reflexología no tenga un efecto probado 100% no sé qué, si hay gente que sí que cree y es proclive a pensar que tal, si le haces un masaje en los pies con eso, con ese efecto y le dices, mira, pues esto no está muy demostrado, pero es que me hicieron a mi reflexología y me vino bien. Vale. Si tú la sabes aplicar, puedes decir, bien, pues presionando este punto, este otro punto, aunque luego le estás haciendo otras cosas y digas, no, lo hago como complemento. Pero en el fondo casi estás haciendo un manejo emocional de esa persona. Porque al final lo que nos interesa al final, ¿qué es? ¿Ser totalmente asépticos y perfectos tratando como oficios? ¿O qué nos interesa más? Que la gente se sienta bien. Que la gente se sienta bien es una de las cosas que más. Si no estáis de acuerdo no tenéis por qué estar, ¿eh? O sea, puedo estar totalmente equivocado. Y yo aquí, en mi mundo aquí, de Yupi, pero... En el fondo sí, sí que todo esto va de eso. ¿Puedes darle al ratón, please? Ahora ya sabes lo que sufre Luisa, ¿no? No, ese no, el de abajo. Ese tampoco. Sí, sí. Ese, ese. Ya está, gracias. Iba a decir una tontería tan grande que mejor que me has hecho la segunda pregunta. No, no, no. No hay huevos. No hay huevos. La última pregunta. ¿Debemos tratar a las personas según nuestros objetivos o según sus demandas? Esa, yo creo que es la más difícil a la que os vais a enfrentar en vuestra carrera profesional. Creo. Porque cuando alguien os viene y os dice, es que a mí me hicieron esto. Y me funcionó muy bien. A mí me viene, la acupuntura me funciona. Y bueno, pues ya está. Yo he hecho mi formación en acupuntura. Puedo coger y aplicar acupuntura, porque en el fondo la puede aplicar cualquiera dentro de lo que está. Pero nunca hago solo eso. O si estoy trabajando con un compañero, yo puedo hacer eso y el compañero hace otra cosa. Porque lo que buscamos es, al final, el qué. Individualidad de los tratamientos. Individualidad de los tratamientos. Personalización está bien, pero individualización quizá no. Me refiero a un sinónimo. Quizá aplicar un método. Bueno, para mí no existe un método que se pueda generalizar. Eso está bien pensado. Que hay que utilizar ciertas técnicas y aplicarlas como se pueda dentro de las experiencias de cada paciente. Que a lo mejor tomar una técnica y si no se puede aplicar como tal, por, yo que sé, por fobia a las agujas, por lo que sea. Utilizar algo complementario que esté relacionado, o sea, coger los... Y que te pueda llegar a servir para ir en el camino que quieres ir. Pero si os dais cuenta al final, ninguna técnica soluciona del todo, todos los problemas. Pero también haciendo como un efecto, también es muy importante, creo, que aparte de lo que sepas que va a funcionar, también un poco aplicar, según al paciente, darle un apoyo psicológico con cada terapia, me refiero. También aparte de que es algo que le vaya a funcionar, si creen algo mucho más... Aunque ya esté demostrado que no funciona, también a lo mejor aplicarlo como algo complementario. Que lo vea simplemente para que psicológicamente el efecto placebo te ayude también a lo que funciona. Claro. Eso de lo que estás hablando es sinónimo de Rapport. ¿Os acordáis cuando os hablé en clase de Rapport? El tema de pertenencia a un grupo, el que yo me comporte a lo mejor parecido a vosotros, pero obviamente no me comporto del todo como vosotros. Pero en ciertas características básicas, si quizá muy... Que puedan llegar a ayudarme mucho, sí que hago que la comunicación entre nosotros pueda llegar a estar más facilitada. ¿Vale? No me disfrazo ni de vosotros ni nada de eso. Pero sí que... ¿Has levantado la mano para algo? No me disfrazo de vosotros. Pero obviamente sí que utilizo cosas que hacéis vosotros mismos porque sé que os van a entrar mejor y os puedo meter el resto de historias. Porque si no, ¿de qué vais a hacer el pedazo de trabajazo? Los cuatro o tres que hagamos que van a ser chungos de hacer. Pero aquí estáis. Aparte de que sea medio obligatorio, entre comillas. ¿Vale? Entonces con una persona a la que tratamos, si nuestra finalidad no es que nosotros al final hagamos... Las cosas como nos dé la gana porque... O como esté totalmente dicho que se tiene que hacer porque él lo ha aceptado... No sé, es como coger y hablarle de tú a alguien antiguamente podría estar mal visto, ¿no? Pero si hay alguien que no le gusta que le llames de tú, ¿qué vas a hacer? Pero no, como yo le llamo a todo el mundo de tú siempre que le den por saco. Ya no hablo con esa persona. ¿Vais a hacer eso? Entonces os viene un cliente o un paciente y os dice... Yo es que hago meditación y hago tal y hago cual... Y luego me coloco unas piedras que hay que me compran en el herbolario, que son unas piedras de no sé qué y me las pongo sobre el pecho cuando duermo. ¿Qué le vais a hacer? Pues sabéis de qué palo va. ¿Qué nos interesa realmente? Que esa persona que ha venido a nosotros a buscar ayuda... ¿Qué? Solucione su problema, ¿no? Si queremos ser tan asépticos que... No, 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 yo en ese plano yo te hago esto, esto y esto... Vamos a perder a ese cliente que no pasa tampoco nada. Se irá otro, ¿vale? Pero luego no nos quejemos de que se vaya un masajista. Tú puedes comprenderlo y hacerle ver lo que... Tú le puedes dar tu opinión. La parte que tiene de verdad y la parte que tiene de... De que podría llegar a no ser verdad... Sí. Porque no está demostrado, pero claro... ¿Está demostrado que hay espíritus por ahí que existen y los espíritus? No está demostrado. Pero ¿cuánta gente lo piensa en el mundo por mucho que hay estudios que dicen que no? ¿Algo habrá ahí? Es que la parte que no es de verdad también nos sirve. Porque a la persona la hace sentir mejor. Claro. Y es que nosotros habíamos pensado en que se podría buscar un equilibrio entre lo que el paciente quiere y nuestros verdaderos objetivos con el fin de aprovechar las propias demandas del paciente a nuestro favor. Joder, ya me ha acabado la práctica. Vamos a ganarte el paciente. Ya me ha acabado. ¿No lo habéis oído por ahí? ¿No me lo creen? Es que me... Ah, claro, claro. No sé, eso yo ya lo había puesto. Eso ya lo había hecho yo antes. No, pero en el fondo veis como realmente... Todas estas preguntas, aunque parecían muchas, que esto es un trabajo importante. Este de aquí, la mitad del trabajo que os propongo. En la cuarta práctica, seguiremos ahondando en estas cosas. Como al final nos lleva siempre a esto, y siempre que nos lleve a lo último, tendremos que solucionar qué es. Y la última pregunta, que es la que no quiero que me contestéis aquí, quiero que me sorprendáis cada uno. ¿Cómo hacéis para que las incompatibilidades entre lo que nosotros queremos y creemos, y lo que ellos desean, esperan, quieran, piensan y tal, ¿cómo hacemos para comérnoslo con patatas? Eso es lo jodido. ¿Vale? Ahora mirad a ver si en cualquier universidad mundial de fisioterapia, donde se ve fisioterapia, hay alguna asignatura en la que se vea esto. ¿Tú la conoces? Ah, digo, más jodido. Vale, voy. ¿La tenemos que comer sí o sí? ¿Que la tenemos que comer? Claro, porque tratamos con personas, ¿no? Pero si tú no quieres, no accedes a lo que él propone... Claro, hombre, vamos a ver, si eso está claro. Como has dicho, hay que comérselo sí o sí. Sí, a ver, te explico, hay que comérselo sí o sí en el sentido de que es así. Trabajamos con personas, y yo, por ejemplo, cuando os ofrezco este menú de formación, ¿a cuántos os ha gustado? ¿A cuántos os ha disgustado? ¿A cuántos os parece que es una puta locura? ¿O cuántos os parece que a lo mejor podéis sacar de aquí algo en claro? ¿O cuántos decís, bueno, pues en marzo, o sea, a mitad de febrero empieza el segundo cuatrimestre y se acabó esto? Pues ya está. Si cada uno pensaréis una cosa, y yo tengo que comerme que eso es así. Otra cosa es que yo lo acepte. Que te lo comas sí o sí significa que te vienes, es una manera de hablar. Pero que luego está el que tú lo aceptes o no. Es como... Bueno, yo he visto que muchos lleváis tatuajes, ¿verdad? Tú llevas, yo llevo, por aquí, un día esto no lo enseño bien. Lleváis tatuajes. ¿Os habíais encontrado con tú también, no? Vale. No te lo veo por ahí, luego me lo sé. Es broma. El tatuador que me hizo a mí esto, me decía que él no hacía mierdas. Era ruso, me lo dijo así en plan, yo no hago mierdas de estos... Porque le venía, dice que le venía gente y dice, hazme aquí una letra china. Y lo mandaba a la mierda. El tío decía, yo soy un artista y yo aquí solo hago, cada zona corporal tiene un tipo de... Y me lo explicó el tío y tenía su teoría. Y era una teoría aceptable. Pero claro, la teoría de la mujer u hombre o tal, que decía, yo quiero el nombre de mi novia en chino aquí. También era aceptable, la quiero mucho y es algo que yo quiero para toda la vida. Es una... Cada vez que me mira al espejo y haga así, quiero acordarme de ella. Cuando le deje, ya ves, se acordará de sus muertos. Pues el tema está en que, ¿quién tiene razón ahí? El acupuntor, el tatuador o el que quiere que le haga aquí el símbolo chino. ¿Quién tiene razón? Exacto. Pues son puntos de vista. ¿Qué es lo único inmutable en nuestro trabajo? Lo que no cambia. Lo que es así y es así y no lo podemos cambiar porque es más grande que nosotros y es igual de grande que el universo o más. ¿El objetivo? ¿El objetivo? No, eso es totalmente subjetivo. Sí, que el tema de las visiones que tengamos de las cosas o de cómo creamos que deben ser o de las clasificaciones que hagamos o las técnicas que nos construyamos, todo eso es muy variable porque en cuanto lo construimos personas, al construirlo ya lo estamos haciendo de algún modo imperfecto porque a la fuerza nos vamos a dejar algo fuera porque no somos totalmente infalibles. Pero sí que hay algo que influye directamente en nuestro trabajo y que define la fisioterapia en sí, ¿no? que es inmutable y es que es imposible, es una norma tan universal que es imposible tragredirla. No podemos nada más que aprovecharla o saber que no hay posibilidad. ¿Cuál es? La ética también, eso cambia, los valores cambian con los tiempos. ¿Puedo respetar? Respetar tampoco. ¿Unsamos terapias físicas? Usamos terapias físicas, pero ¿por debajo de eso qué hay? ¿Unsamos terapias físicas? No, porque eso también depende, o sea, el que nosotros ayudemos depende de que tenemos cerebro, tenemos sentimientos, emociones, entonces nos jode dejar a uno tirado ahí en plan, ya no puedes caminar, no puedes trabajar, te vas a poder valer por ti mismo, vale, pues te quedas ahí muriéndote. Eso no lo hacíamos antiguamente. Cuando estábamos en las cavernas, si un grupo que era itinerante tenía que ir a atravesar una cordillera entera y hacía frío y se les estaba muriendo uno por el camino, o era muy viejo, si se quedaba atrás, ¿dónde se quedaba? Atrás. Ahora no. Por eso realmente la especie humana yo creo que está en declive, porque estamos dejando que se perpetúen genes poco fuertes, pero es que no lo podemos evitar, porque son valores, tal, no sé qué, y son los valores que ahora imperan. Si cambiara todo, no sé qué hora es, ya nos vamos a ir, si cambiara todo, hubiera un cataclismo mundial, ¿y vamos a tener los mismos valores? No, primero que nos regimos por valores. Nos regimos por valores. Ya, pero ¿uno va a ser fiel a los valores, aunque luego cambien? Sí, podemos ser fieles a los valores, aunque luego cambien. Pero ¿qué no cambia? Tampoco. ¿Qué coño? Claro, porque es extraño, porque quiero que intentéis ver lo difícil que es realmente analizar ciertas cosas. Estaba hablando de qué es un factor o qué factor es el único realmente inmutable en nuestra profesión y que lo aprovechamos, pero nunca podemos ir en contra de su funcionamiento. Y no es ni la ética, ni los valores, ni tal, es la física. Es que es más básico que todo eso que estábamos pensando. ¿Cómo que cambia la física? Nada se puede demostrar que somos... No, pero yo no digo las leyes en sí, digo la física como tal, la física del propio universo, el funcionamiento de un átomo. Los cambios que pueda llegar a haber en las teorías de la física a nivel nuestro, a nivel de tratamiento en fisioterapia, no tendrían un efecto. Sabemos que si yo le pego así un golpe a este hombre aquí, va a haber una hiperemia, ¿a que sí? Porque hay una serie de efectos producidos por el propio golpe. Yo sé que si aplico una presión de mil kilos en el área de un dedo sobre este cuerpo, lo voy a atravesar, ¿a que sí? Aunque no tenga punta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tantos kilos de presión en un área muy pequeña provocó que esa área no pueda soportar y la atraviese, ¿sí o no? O que hay una serie de minerales que son rayados por unos, pero no pueden rayar a otros. Eso no lo podemos cambiar, ¿vale? Con lo cual, a la fuerza nos tenemos que comer, como os decía, el tema de que con todas estas preguntas que habréis desarrollado, que si os dais cuenta, no he querido realmente que saquéis demasiado, sino empezar a hablar para acabar aquí. Con todo lo que saquéis, al final, si lo analizáis, puede ser que ahora estemos tratando de una determinada manera, porque esté bien visto tratar así. En Francia en su momento se prohibió que se trata de una determinada manera, ¿os acordáis que lo sacasteis alguno? En este grupo salió, en este... ¿Vale? En un hombre, en Arabia Saudí, no puede hacerle un masaje a una mujer. ¿O sí? Creo que no, pero lo más lógico es que no. ¿O un hombre le va a poder hacer la mayor eminencia mundial en genito urinario? ¿Le puede llegar a hacer un tratamiento a una mujer en Marruecos? ¿Para estimularle el tono de la vagina? Pues no, porque no sale de allí. Lo matan las propias mujeres directamente. O sea, no los tíos, sino ellas los matan, seguro. O sea, que hay tantas cosas que envuelven todo, que eso lo único que podemos hacer con ello es o decimos no, no lo hago, o lo aprovecháis. Entonces, a partir de ahí, ya es la segunda pregunta y ya os dejo en paz. ¿Qué es lo que realmente nos tiene que importar cuando trabajamos con personas? ¿Qué creéis cada uno? Y esta pregunta no tiene una respuesta única. ¿Qué es lo que creéis cada uno? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Satisfacción mutua, muy bien. Está bien, me gusta. ¿Qué más? La recuperación. Recuperación de esa persona. Vale. Ese es un objetivo muy técnico tuyo. Recuperación. ¿Y el objetivo de nosotros que se puede hacer algo? Claro. Tú satisfaces el servicio que te pide, se lo das para el objetivo que hay. Y es recuperarle. Pero debajo de todo eso hay un montón de cosas. Porque si te pide que le recuperes o sabes que vas a tener que recuperarle comiéndote algunos principios tuyos, ¿lo harías? Hay una psiquiatra por ahí que yo recuerdo, que esto es verdad, ¿eh? Que hace terapias de pareja, ¿vale? Y una de las técnicas que utiliza es hacer un trío con la pareja que viene. Porque a lo mejor el problema que tienen se soluciona así. No le importa. ¿Eso está bien o no? ¿Por qué será que siempre que os pongo ejemplos de estos o es que son tan raros o es que si luego decís burras más grandes cuando estáis comiendo? O cuando estáis en clase ahí por después. ¿Está bien hecho? ¿Qué diría el colegio de psiquiatras de Wisconsin, si es que es en Wisconsin? ¿Y si no lo dejas? ¿Y qué más da? ¿No? ¿Cómo? A la gente que lo acepte mal, a la gente que lo acepte menos. Claro. A eso voy. ¿Cuántos de vosotros tenéis un Apple? Aquí hay alguno con Mac, ¿no? Si hay uno. Vale. ¿Cuántos de vosotros tendríais un Mac? Si tuvierais pasta para ello. Hostia, lo dices como por Dios, ¿sí? Ojalá. Bueno, Mac y Windows no son mejores. Ah, dices que... Ahora hablamos tú ya. Es que me dices, hombre, un Mac mejor que Windows es. Pero es que Windows es un sistema operativo, no es un ordenador, ¿eh? Pero también tenemos web. Claro, no te jode, porque estás hablando entonces también del hardware. Pero puede ser que a lo mejor cualquier ordenador, algún ordenador que no sea de Mac, tenga potencia, tal, similar. Lo único que pasa es que el sistema operativo con el que te suele venir es Windows. Pero también le puedes poner Linux. Linux, que también tiene un funcionamiento... ¿Vale? Más bien que Mac a lo mejor lo ha copiado a Linux. Alguna que otra habrá copiado, digo yo. Bien. Habéis dicho satisfacción, tal, no sé qué. Al final, lo que quería decir con esto es... Yo, por ejemplo, no quiero la telefónica. Telefónica que ahora es Movistar. Como proveedor de servicios míos de telefonía, no lo quiero. Y me diréis... Pues vayan a gilipollez, ¿no? Bueno, ¿sabéis cuál es el principio filosófico en el que me baso con eso? Y es que han estado tanto tiempo aquí con un monopolio como para que luego lleguen cuatro compañías y lo pongan todo más barato que ellos mismos. Pues no es para decir, hostia, ¿y qué habéis estado haciendo este tiempo? Puede ser, y a lo mejor estoy equivocado, pero ese es mi planteamiento. Y acepto las repercusiones y acepto los beneficios de eso. Entonces, cuando afrontéis el trabajo con alguien, tendréis que plantearos esas preguntas. ¿Qué tipo de tratamiento vais a hacer? ¿Vais a estar cobrándole a la gente por una sesión durante... que le pueda llegar a costar mucho o un tratamiento largo? Cuando a lo mejor sabéis que sería más barato tratarlo en grupo y que encima le vendría mejor a nivel psicológico, pero vosotros no ganáis tanto dinero. ¿Habrá gente que piense así? ¿Que también tenga su condicionante como el económico? Pues perderá otras cosas porque se le acabará notando. Salvo que sea muy buen vendedor, por ejemplo. Entonces, hay tantos factores que los tenéis que plantear, porque si no os van a decir. La osteopatía es genial. ¿No? ¿Os pueden llegar a decir eso? También os pueden decir que se dice muchas veces. Cuando terminéis la carrera o estudiéis osteopatía o no vais a ser nadie. Tú ya me dices que sí porque lo has oído eso. Lo dicen. Hay gente que lo dice. Y gente fisioterapeuta que lo dice. A lo mejor es curioso que tengan por ahí alguna escuela de osteopatía, pero lo dicen. ¿Vale? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Lo último. Iros a la base. Eso de que decías de la satisfacción, la recuperación, para mí es que esa persona acabe siendo lo más feliz posible. Si yo le puedo ayudar, que acabe siendo lo más feliz que pueda. Ese es el... ¿Eh? Que me afecta. Claro. Porque si yo consigo que esa persona sea feliz, hasta donde yo pueda hacerle feliz, ¿cómo me voy a sentir yo? Feliz. Pues es el primer principio que yo tengo a la hora de trabajar con nadie. Con lo cual me da exactamente igual hacer lo que sea. Dentro de unos límites que son morales y éticos y tal, que yo tengo. Pero esos límites han ido variando durante mi propia vida, con lo cual no son inmutables. A mí me da igual estar paseando con un parkinsoniano, dedicarme la hora entera a estar paseando. Y para mí estar capacitándole para que sea capaz de vivir en su entorno lo mejor posible, cada vez mejor, pudiendo pagar, pudiendo comprar, pudiendo valerse por sí mismo y ayudándole poco a poco. Cuando otros solo me verían como un cuidador que también hace eso, pero desde luego no mete los detalles que yo puedo llegar a meter para que esa persona mejore. Ahí está la diferencia, en que sepáis si un detalle o una técnica o algo que aplicáis realmente funciona. Y eso es lo que tenéis que analizar en este trabajo. ¿Os queda más o menos claro? ¿Dudas antes de cortar?